Buenas tardes, y bienvenidos a la sesión informativa del Máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo de la Cooperación en un Mundo en Cambio. Si estáis viniendo participantes, que estabais en la sala de esperar, disculpad el retraso. Bienvenidos y bienvenidas. Como sabéis, está programada una sesión informativa. Vamos a contar con la presencia de Liliana Olivier, que es la coordinadora del Máster por parte de la Universidad Complutense de Madrid, con Carlos Gregorio Hernández, que es el coordinador por parte de la Universidad Politécnica de Madrid, con un profesor del Máster, David Pereira, que es también de la Universidad Politécnica, y varios alumnos que os van a contar de Viva Vosso experiencia en el Máster, que son Manuel Lira, Antonio de la Peña, Aurelio Bartín, que se conecta desde Brasil, Paula Puche, Paloma Belón y Alexandra Rujas, que también está online. Estoy con un compañero también que es Andrés Ponce, de un grado también de la Politécnica, que nos ha ayudado con la preparación de la sesión, y con José Ramil, que es la persona encargada de la comunicación del Máster. La estructura de la sesión va a costar de una introducción, la presentación del primer y segundo módulo del programa, la presentación del módulo de formación profesional y del trabajo final del Máster, después dejaremos unos minutos para que podáis preguntar las dudas que tengáis, un recordatorio de los trazos de inscripción y matrícula, y la presentación de los canales de comunicación del Máster. Brevemente, vemos que, si veis la diapositiva, supongo que la estéis viendo, el Máster es un Máster en la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas. Las facultades responsables son la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y Biosistemas de la Universidad Politécnica. Es un Máster que consta de 90 créditos, tiene una duración de tres semestres y la modalidad es presencial. Este año, el curso 2022-23, hay 30 otros cursos, el Máster va a impartirse en jornada de mañana. Las universidades, la universidad ofrece 38 plazas. En la edición actual, aquí podéis ver una breve infografía, participan las dos universidades, siete escuelas de la Universidad Politécnica, dos facultades de la Universidad Complutense, 20 departamentos, hay más de 35 profesores, el Máster cuenta con dos becas de la Fundación Carolina y hay un agregado de 196 entidades que colaboran con el Máster y de cara al curso 2022-23 hemos recibido 106 ofertas de prácticas y, bueno, el número de alumnos que han pasado ya por el Máster son 340, representados de 28 países. Si nos fijamos en las solicitudes del Máster, el agregado desde el 2015 hasta el 2022, han manifestado interés y se han inscrito en el Máster un total de 1.667 alumnos de 65 países diferentes. Y, bueno, como decía anteriormente, se han matriculado por el número de plazas de 300 puentes estudiantes a lo largo de todas las ediciones de 28 países. Y, bueno, el perfil también que se ha puesto un gráfico, como veis el 65% que han cursado el Máster que son un perfil más de ciencias económicas y sociales, y el resto, el 35% de carreras de ingeniería, arquitectura y otras titulaciones más técnicas. Entonces, bueno, sin más, doy paso a la presentación del primer bloque, donde Liliana Olivier nos va a contar, junto con Manuel Lira, la experiencia, y, bueno, va a moderar Paula Kutche. Gracias. Vale. Pues, Liliana, ¿cómo crees que las primeras asignaturas aportan, del primer módulo, aportan esas bases de conocimientos sobre los procesos y la estructura de la empresa y la cooperación? Pues, mira, yo creo que lo hacen de tres maneras distintas. Por un lado, en el primer semestre, se combinan asignaturas más teóricas, con un plazo de tipo más práctico, sustentable, en este caso, el método de la ayuda o el de redes y alianzas, con asignaturas también que tienen un componente transversal que luego va a perdurar a la totalidad del máster. Y estos dos componentes transversales, que yo diría que cruzan toda la oferta docente, son, por un lado, las cuestiones de género, hay unas asignaturas sobre políticas de promoción de la igualdad del género, y hay cuestiones de tipo de mentalítima, o hay unas asignaturas también obligatorias en el primer semestre, sobre sostenibilidad ambiental. Y luego, esto a su vez, se combina con otras materias, también teóricas, involutorias, lo cual sirve también un poco de homogeneización para un grupo de estudiantes muy amplio, de hecho, solemos tener dos grupos en el primer semestre, muy amplio y también muy variado en su formación previa, como acaba de explicar Monica. Estas asignaturas más teóricas, bueno, es un buen ejemplo de ellas, pero también hay asignaturas que son de componente más teórico práctico, como el del sistema de cooperación. Siendo un máster de desarrollo, tiene también un cierto acento en la práctica de la educación internacional, por lo tanto hay una asignatura total sobre el sistema de cooperación. Ok, muchas gracias. Y sabemos que hay como unos ciertos puntos de vista y conocimientos que son, como dices, transversales a las diferentes asignaturas. Entonces, ¿cómo se abordan en estas asignaturas de primer modo de matemáticas similares? Pues eso lo hacemos de distintas maneras. Por una parte, hay, tanto en el primer semestre como en el segundo, un trabajo que hacen los estudiantes, que en el primer semestre es individual, en el segundo, en la modalidad que se elija, es individual o en el lugar, es el trabajo de fin de módulo. Si bien ese trabajo de fin de módulo se va a hacer sobre una temática ofertada por un docente y por lo tanto alineado con los contenidos de la manera que haya impartido, también es cierto que se animan muy mucho a los estudiantes a que aborden esa temática, incluyendo las perspectivas y los elementos aprendidos en las demás asignaturas. Y de hecho, cuando ya se han entregado estos trabajos y ya han sido corregidos por los tutores, se presenta en una sesión conjunta a la que asistimos casi todo el cuadro docente o todo el cuadro docente disponible y ahí se genera un debate sobre ese tema que posee necesidades productivas. Esto se va a hacer en cuanto a lo largo de la vida del máster, porque de hecho, en el segundo semestre, para los alumnos que optan por esta modalidad, se hace un pelea, un trabajo, un paso de proyectos, donde ahí sí se va a plantear una problemática de desarrollo que va a haber que resolver desde todos los puntos de vista, pues desde el más arquitectónico, si bien al caso, hasta cuestiones de sostenibilidad financiera o de equidad de género. Y bueno, y esto es algo a lo que se da a continuidad también en el segundo año con el TGM y con las partidas. También hay, perdón, y con este término, aparte de este año, y Mónica ha sido muy activa en esta iniciativa, se abordan las sesiones de debate, que en las que, como bien sabes, estáis además muy ocupados los estudiantes, no solamente moderando y participando en las sesiones, sino también incluso planteando temas en los que se eligen determinados temas que son debatidos por distintos profesores del máster desde distintas perspectivas. Habría una sesión sobre lo que significa los estudiantes ambientales en el marco de una junta de desarrollo, y próximamente, bueno, de hecho, estaba prevista, pero que está por acá, como muchas alumnas de las ponentes, se iba a hacer algo similar sobre la propia aproximación de la idea de género. Ok. Muchas gracias. Y, bueno, Manuel, eres estudiante, ¿nos podías contar lo más destacado en tu experiencia de estas asignaturas del primer bloque y los aspectos más favorables? Sí. Bueno, yo creo que lo más, digamos, significativo que ha tenido el máster, que yo soy un estudiante de este siglo, desde el siglo XXI para terminar el siglo XXII, digamos, el siglo XXIII. En el mismo título del máster hay muchas cosas que luego vas descubriendo durante el máster, que es esto, el desarrollo y la recuperación. Lo que a mí me ha sorprendido es que primero tenemos dos grandes universidades juntas, por un lado la parte técnica, que la aporta, digamos, la parte técnica, y la parte más económica, social, que la aporta la competencia. Y cuando juntas esos dos factores, empiezas a hablar realmente, digamos, de una cooperación y de un objetivo hacia el desarrollo, digamos, de los programas que están viviendo en general. Entonces, algo muy importante también que dice, Diana, es algo que vas descubriendo a través de estar dentro del máster, que es que no existe solamente un desarrollo económico, o no puede ser exclusivamente que también tiene que existir el tecnológico y también tiene que existir el humano. Y yo creo que en estas asignaturas que ya no describía rápidamente, te empiezas a dar cuenta que existe ese ido con el doctor que trabaja desarrollando. Y después sí que es cierto que cada uno de nosotros como alumnos, a través de estos trabajos, en un módulo vamos implementando los diferentes conocimientos y dependiendo de los temas que a los que nos interesan, pues vas poniendo los diferentes elementos dentro del sistema que va a ser mucho más robusto. Cuando estás haciendo esta parte como de análisis, en dónde te vas a matricular, en qué más te vas a buscar, digamos que estas cosas sí que son muy importantes este tipo de conversaciones para poder identificar cuál es la distancia de un cuerpo y por tu oferta, es demasiada. Y creo que hay que darse el tiempo de ver hacia dónde quieres llevar las cosas. Entonces, para mí, el máster me ha dado eso, el poder conjuntar no solamente lo económico, que es, digamos, una parte que yo tenía muy desarrollada porque se se iba a trabajar, pero también ampliarlo a lo tecnológico y luego también a lo social. Entonces, yo creo que esa es mi diferencia, que si las materias están bastante bien, digamos, obligadas, y sobre todo que te aportan algo práctico para el día. Muchas gracias. Pues, muchas gracias a los dos, Eliana y Emanuel. Con esto pasamos a un segundo módulo y damos paso a David y a la primera estudiante. Vamos a hablar de, como estamos hablando, del primer módulo, que es lo que más troncal de este segundo módulo donde ya los estudiantes tienen que elegir entre el liderazgo tecnológico, que es lo que vamos a hablar ahora, y el político. Entonces, como decía, contamos con David Pereira, que es una obra de PDL, del que hablaremos más tarde, y con Antonio de la Peña, estudiante de posteo. Entonces, David, ¿qué aborda cada itinerario y dependiendo del perfil del alumno, cuál debería elegir o podría tomar? Bueno, en principio, lo primero que quería decir es que podría aparecer el itinerario tecnológico para los alumnos que provienen de la tecnología, básicamente, la realidad politécnica, y que el político es para las personas que vienen del itinerario de humanidades, pero la realidad no es para nada así, sino que hay una mezcla de los alumnos en función de los intereses específicos que quieran hacer con toda libertad, y que más o menos los itinerarios están preparados para que cualquier persona independiente de su background pueda ejecutar. El primer itinerario es el de el itinerario político, pues 70 años en aquellos aspectos que tienen que ver con desarrollo económico, con relaciones internacionales, y con las instituciones que regulan todo el tema de la cooperación, y con un asignador instrumental de métodos analíticos para operar en estos sistemas. Por su parte, el itinerario tecnológico aborda de qué manera la tecnología influye en los procesos de desarrollo, en primer lugar con la prestación de servicios básicos, que se han distribuido en servicios básicos relacionados con el agua y el saneamiento, y servicios básicos relacionados con la energía. La segunda materia está en relación con los elementos constructivos, todo lo que es el diseño de edificaciones y de sistemas urbanos con materiales y tecnologías que se han utilizado en la práctica. Y el tercero aborda las tecnologías de la comunicación y la comunicación que progresivamente han ido teniendo un papel mayor en los procesos de desarrollo, ha abordado también algunas cuestiones como el papel de la tecnología, de las comunicaciones en momentos de emergencia. Luego hay una asignatura integradora que es la educación territorial para el desarrollo, pero que, digamos, encaja todos estos procesos de diseño de políticas y de desarrollo de medidas y de desarrollo de proyectos en las estrategias que por un lado tiene cada país en la canalización de su propio desarrollo y por otro lado las estrategias que tienen las ONG y eso se ha ido para... para... Y hablábamos antes del trabajo final de este segundo módulo que en el caso del hiler tecnológico es el PBL, el aprendizaje de los proyectos, que es un pelín distinto del trabajo del hiler segundo módulo. Entonces, ¿con qué objetivos diseñó el PBL? ¿Si le puedes explicar un poquito más? Bueno, nosotros estamos muy interesados en los procesos tecnológicos, no solo solamente en elegir la tecnología que puede ser necesaria para un determinado problema, sino en encajarla en un contexto humano y social determinado. Entonces, lo que decimos es que la aplicación, digamos, temática de cada una de las necesidades y maturas no conducía de una manera adecuada a las cosas justas. Y por eso nos pedimos en este invento que el hacer es un trabajo integrador que integra las cuatro materias obligatorias, luego integran muchos conocimientos que se dan en alguna de las asociativas que se hablará después de intentar llevar todo ese aprendizaje que los alumnos tienen en cada una de las asignaturas y canalizar todos los trabajos que se han dedicado en cada una de las asignaturas hacia un proyecto común en el que además también puede participar entre el orden del plinario aportando esa visión social y institucional que tiene el otro. Nos resulta muy interesante porque además es un proyecto que nos lleva mucho trabajo de localizar y de coordinar y desde luego vamos a hacer un proyecto de realizar pero es un trabajo en el cual la gente primero le pierde miedo a tomar decisiones y a hacer su propio proceso segundo contactan con la realidad porque todos los proyectos que nosotros elegimos son proyectos con los que nosotros estamos trabajando en proyectos de investigación de la universidad en las zonas de intervención facilitando mucha información de partida porque claro todos ustedes saben en un tiempo breve de aproximadamente cuatro meses y entonces evidentemente si no damos un poco de soporte y luego pues cada pvd tiene un tutor particular normalmente hay un agente local de los países donde se interviene y forma parte de esta visión que nosotros queremos llevar y que luego ustedes saben las prácticas de que los aprendizajes del máster no solo sea el background teórico como por supuesto hace falta sino también ese aprendizaje a entrar a participar en el proyecto y entrarlo Muchas gracias David Pues ahora contamos con Antonio y posteriormente con Aurelio pero bueno Antonio nos va a contar sus experiencias con el proyecto Vale pues yo voy a intentar comentaros un poquito cuál ha sido la experiencia en este trabajo que nos ha presentado David es un trabajo que estamos realizando ahora mismo entonces tampoco puedo comentar no hasta el final del proceso pero yo diría que lo principal de este proceso como lo veo yo es que es una etapa de lo intermedio entre lo que es más puramente académico y quizás unas prácticas al final como decía David trabajamos sobre unos contextos en los que tenemos mucha información información que es de verdad muchas veces en este tipo de trabajo estamos contando con contrapartes en las zonas y al final yo creo que para mí o lo que veo más interesante de este trabajo es eso que es un paso intermedio entre lo que puede ser una actuación totalmente real que a veces es lo que es el miedo que tenemos de hacer cosas que es el paso previo no llega a ser yo creo que eso tiene el miedo de ser capaces estamos muy actualizados tenemos gente que nos apoya tenemos mucha información y entonces es un poco como es el paso intermedio muchos algunos que ya han terminado igual algunos de los que yo he dispuesto de comentar brevemente algo de eso pero en su momento en el momento en el que estás tú probablemente esto es todo una escápula superada y requiere mucho trabajo pero sí realmente nosotros observamos que tiempo después la gente te dice que el trabajo fue fundamental un poco para perder ese miedo no sé igual lo puedes la experiencia que tengo de otros compañeros es muy buena y es muy imprescindible estás involucrado y estás aplicando la teoría es otro de los puntos también que al tratarse de proyectos en zonas reales con datos reales muchas veces sobre actuaciones reales te involucra en este proyecto dejar de ser una cosa puramente teórica a ser algo que tiene un fondo y después quizás también añadiría la idea esta que es verdad que es una actividad propuesta para el ingenenario tecnológico pero tal y como acabas descubriendo durante ese mundo bloque tecnológico no hay soluciones tecnológicas sin una parte social detrás entonces esa mezcla que se hace dentro del propio TV donde compañeros que vienen de la otra rama aportan lo que han visto y vivido en otras asignaturas también ayuda un poco yo creo a realizar las ideas quizás más tecnológicas o las ideas que tenemos la gente que venimos del apartado tecnológico a un proyecto más real con contratos reales y situaciones reales sí creo que hay un último elemento que en realidad nos viene dado por las circunstancias de los alumnos pero que es un elemento muy que aparte de que se tenga muchas asignaturas y el político tecnológico claro esto es un más tan diverso donde en muchos va a quedar muy diferentes de muchos alumnos y eso en sí mismo también resulta muy beneficioso y también en diferentes niveles de gente que tiene más experiencia laboral viene directamente desde la universidad recién salido del horno entonces eso también es un proceso que enriquece mucho para el restaurante y también tenemos a Aurelio ¿no? que bueno también con Liliana en 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 gracias gracias a los dos pues Aurelio vamos a intentar poner tu cámara en la reyección a ver si puedes vale deja compartir un momento ah vale bueno pues los que estamos aquí te escuchamos y los que están en casa te ven que son los que la máxima licencia vale genial si queréis vale en primer lugar muchísimas gracias por la invitación es un auténtico placer hablar sobre el máster y yo tengo cosas buenísimas para buenísimas para hablar sobre el máster ¿quieres? pero disculpa bueno cuenta si quieres la secuencia que cuenta Liliana un poquito más el itinerario y y luego ya ah vale 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 perfecto gracias perdóname si pues tal y como ha hecho David con el ideal biológico Liliana si nos puedes contar un poquito más con cuáles son las asignaturas y las temáticas del político perfecto si lo que hacemos en bueno igual lo que ocurre también en el que no hay tiene el área tecnológica que ha explicado David profundizamos en algunos ámbitos concretos de las cifras sociales en algunos casos yendo hacia adelante pues yendo hacia otras quiero decir que por ejemplo en el caso de las asignaturas o de sistemas multilaterales sería un poco hacia atrás en el sentido que es una asignatura que digamos que sea una precuela si queréis de las asignaturas de sistemas de cooperación que se da en el primer semestre se toma esa realidad y se le da un contexto teórico y práctico también pero un contexto más amplio en el caso de otras es un poco al revés por ejemplo en el caso de instituciones o de desarrollo económico que son aspectos de las teorías y de la práctica de desarrollo que han aparecido y que han ido surgiendo a lo largo de la asignatura de teorías de desarrollo del primer semestre pues se focalizan mucho más en esas dos siempre con un aspecto instrumental en estas dos asignaturas el trabajo de los alumnos consiste en buena parte en hacer un análisis de desarrollo económico e institucional para una serie de países que han elegido y además precisamente vinculando lo que he comentado con el PBL parte de los países que se trabajan son los trabajos en los países que luego también se trabajan en el PBL para que los alumnos que trabajan en esos países luego puedan incorporar sus equipos y también se puede hacer un análisis del contexto de la calidad en la que se está ubicando el proyecto y luego también y luego también hay una corta asignatura que esta sería de un poco más más instrumental de realidad perdón es la asignatura de métodos cuantitativos de análisis de desarrollo hay también una asignatura operativa después de métodos cuantitativos que nos explicará dentro del banco de autodeterminación pero el motivo por el que hay por el que estás pasando en este itinerario es porque es habitual que opten por este itinerario estudiantes que tienen una formación bueno en entidades sociales pero también normalmente los estudiantes de una formación en humanidades por ejemplo suelen optar por este itinerario y a veces dentro de la base tan étnica que tienen tienen menos análisis cuantitativo que a lo mejor sí viene que viene de económicas o que viene de las ingenierías o de la artística entonces es una forma también de dotarles descargamente y continuar un poco con esa comunicación que tratamos de hacer a lo largo de todo el uso bueno muchas gracias pues ahora sí Aurelio te vemos ¿qué tal está? Hola buenas tardes os envío saludos desde Brasil muchísimas gracias por la invitación yo creo que antes de hablar de los puntos principales yo creo que es importante hablar un poco también de mi contexto ¿vale? yo soy brasileño estudié un grado en relaciones públicas y trabajo hace 11 años en Embrapa que es la empresa brasileña de investigación agrícola yo escogí el itinerario político porque aunque me encantaría desarrollar el PBL me gusta mucho eso del aprendizaje en el marco de un proyecto yo trabajo en una empresa de investigación y estoy involucrado en muchísimos proyectos de innovación y desarrollo incluso los conceptos que aprendí en el marzo me sirvieron muchísimo para el desarrollo y la ejecución de proyectos en Embrapa en la empresa donde yo trabajo hay otro punto importante es que para elegir el itinerario político tú tienes que hacer el trabajo fin del segundo módulo en formato de artículo y yo que tengo el interés por hacer un doctorado para mí tenía muchísimo sentido practicar un poco más la escrita científica además de intentar publicar los artículos generados por fin yo también tenía muchísimo interés por las asignaturas del itinerario político y al final yo soy una persona de humanidades ahora hablando un poco del proceso de enseñanza de las asignaturas yo creo que el punto principal que a mí me gustó más fue en muchas de las asignaturas teníamos la formación de grupos y trabajamos acotados en países o proyectos o regiones y era posible trabajar los conceptos que vimos en clase en el marco de los objetos de estudio de los países de las regiones o de los proyectos entonces hablando de de los cuatro de las cuatro asignaturas del itinerario político asignaturas de desarrollo económico a mí me gustó muchísimo conocer yo que soy una persona de que estudié un grado en relaciones públicas yo no tenía mucho contacto con con índices económicos yo no conocía mucho de eso entonces a mí me me gustó muchísimo poder conocer y entonces vimos muchísimas cosas relacionadas al PIB índice de gine el empleo el estoque de capital la inversión en innovación y desarrollo en la asignatura del sistema de relaciones internacionales y el sistema multilateral también me gustó mucho que trabajamos acotados a proyectos entonces podríamos nuestra nos tocaba nosotros hacer una investigación hacer una búsqueda y conocer un poco más un proyecto y trabajar con los conceptos que estábamos viendo en clase que tienen que ver con la cooperación sur-sur cooperación triangular cooperación tradicional norte-sur a mí me me gustó muchísimo ya en la asignatura de instituciones de estado de gobernanza en los procesos de desarrollo también me gustó muchísimo conocer la importancia de las instituciones para un país vale y entonces también teníamos la misma la misma lógica de enseñanza teníamos que escoger un país y a partir de ahí trabajar los conceptos que vimos en clase y la última asignatura de métodos cuantitativos yo tengo que deciros que para mí ha sido un desafío yo soy una persona de humanidades pero el profesor Jesús es una persona que tiene una vocación para la enseñanza impresionante fenomenal de verdad entonces yo creo que Paula también puede decir lo mismo que es mi compañera de máster y ha sido buenísimo vale poder conocer cómo se puede hacer la evaluación un poco más cuantitativa de desarrollo de proyectos de desarrollo yo creo que es es esto y otra vez las muchísimas gracias por la invitación gracias a ti Aurelio gracias Aurelio y bueno pues despedimos también Diana y Aurelio muchísimas gracias y vamos a pasar a hablar finalmente en el segundo monto del primer paso el bloque de adaptativas y tenemos a carlos de los asuntos y el problema de formación de proyectos entonces cuéntanos introducenos un poquito este lo que dices bueno pues llegamos ya estamos todavía en el segundo semestre y vamos a el tercer módulo hemos empezado el máster con una serie de asignaturas troncales hemos seguido por dos una de las dos ramas y llegamos ya a este tercer módulo donde el estudiante puede elegir entre una oferta de tres asignaturas y puede elegir cuatro de las asignaturas que completarían este este semestre ¿cómo está organizado? bueno pues aquí lo que queremos es que ya el estudiante vaya especializándose o buscando aquellas asignaturas o materias donde quiere profundizar más sus conocimientos o sus habilidades de esa forma hemos organizado esta parte en tres grandes bloques de materias que serían las que estarían relacionadas con desarrollo rural y territorial las que estarían relacionadas con temas de políticas económicas y economía del desarrollo y una tercera parte que estaría involucrada una serie de asignaturas más instrumentales o metodológicas en función de lo que el estudiante mejor se encuentre y le pueda servir ya para ir enfocando su salida o la siguiente parte que ahora veremos del máster que será el práctico y el trabajo que piden de máster elegir las cuatro materias de estos bloques así en el bloque de desarrollo rural vamos a encontrar asignaturas relacionadas con la agricultura la flestería la agricultura o la cadena de valor de tal forma que dé una visión completa de los problemas de desarrollo del sector primario que es tan importante para conseguir ese por ejemplo el desarrollo sustentable el 1 que nos dice la FAO el 75 de la pobreza está en el en el ámbito o tocar como decía hay otro grupo de asignaturas instrumentales en las que se puede profundizar en un momento y bien lo comentaba por ejemplo en los métodos cualitativos para análisis de los problemas de desarrollo pero también en nuestras asignaturas como sería la aplicación de los sistemas de información de la tecnología y la infraestructura de datos espaciales o también las competencias para el trabajo en cooperación o la innovación también aplicada al desarrollo y como decía otro grupo de asignaturas que estaríamos más enfocadas a las políticas o a la acción humanitaria vamos a seguir profundizando en temas como puede ser la desigualdad la eliminación los objetivos de desarrollo sostenible y las organizaciones o las microfinanzas es un plantel donde cada estudiante puede irse orientando más con las habilidades que el que le dan más entonces de 13 se eligen 4 ¿no? sí exactamente cada estudiante tiene que elegir 4 cada asignatura son dos proyectos y medio se tienen esos 10 proyectos que completaría este y se puede ir porque yo por ejemplo no tuve el tiempo para ir pero tengo un montón de compañeros que se apuntaron bueno además de tu matrícula que hay 4 asignaturas voy a seguir deliente a otras sí hemos previsto en el calendario en la programación docente que todas las asignaturas se puedan elegir con digamos de forma independiente de tal forma que no haya solo presentadas asignaturas esto es por dos razones primero porque también hay un tiempo suficiente hay que tener en cuenta que en este periodo los estudiantes van a tener que estar terminando su trabajo en fin de módulo o el proyecto o bueno del PBL la gente va a pasar un proyecto en el titulario que hayan elegido entonces quieren remodular si van a tener más tiempo de ir como oyentes a las asignaturas cuando hay estudiantes que van como oyentes lo que les pedimos es que se pongan en contacto con el coordinador de la asignatura se lo soliciten y también les pedimos que normalmente bueno pues que participen en la clase como un ángulo más así que acá en todas las actividades que ellos van a hacer en tal asesinato que al final es una oferta muy variada y vamos yo me quedé con cuanto yo por ejemplo participé en coerestería en coerestería que me ha gustado mucho más que nada porque yo soy un perfil de políticas y no tenía esa además dinero político y bueno y pensé que igual por ahí voy a complementar de alguna manera esa formación más internacionales y política con optativas más tecnológicas como sería por ejemplo pero luego tiré también más por innovación de desarrollo emprendimiento y por los las maduras de los ODS que fue online también estuvo súper bien y muy bien analizado entonces sí por ahí intenté sobre todo complementar y ver qué otras optativas podían aportar esos conocimientos que yo había tenido durante el máster que me habían resultado más interesantes por ejemplo los ODS en el tema de 2030 que pasamos en el primer bloque en el sistema con carga en el sistema de comercio en el resto vimos muchas en el 2030 me gustó mucho por eso el gira de los ODS y entonces el tema de forestería era esa forma que me faltaba más en el terreno más en el ambiente realmente eso es lo que gustaba en el final bueno pues voy a profundizar allí donde bueno pues o bien por su inquietud o por las carencias que pueda tener o pues la proyección que le quiera dar pues puedan encontrar ese espacio de hecho este es un módulo en el que bueno pues tenemos la flexibilidad de modularlo en función un poco de la demanda que tenemos de hecho en los últimos años se han producido digamos asignaturas nuevas también estamos tratando que bueno se sale digamos de lo que es la enseñanza arreglada como es esta en introducir una serie de seminarios cuando detectamos alguna carencia o hay alguna demanda por parte de los estudiantes del máster tendrán que tengamos espacios de flexibilidad para adaptarnos a las problemáticas que nos van surgiendo muy bien muy bien pues ¿tienes algo más que quieras contar en relaciones con las expectativas o no yo creo que de este bloque yo creo que está claro luego tenemos un espacio para preguntas y dudas si hay que decir que bueno pues cuando un alumno se va a matricular que se tiene que matricular de un año completo de 60 créditos pues tiene que definir inicialmente estas cuatro asignaturas inicialmente este bloque entonces bueno pues le pedimos que lo mire bien toda la información de las asignaturas está en la página de la página del máster están las listas del máster y en cualquier caso si tiene alguna duda o bien a través de los porteros que se le van a dar pues al final de esta sesión o ya si en la guía bueno pues están los correos de los profesores que participan en la asignatura pues se pongan con ellos tenemos que hablar con la selección más correcta de la perfil a la gente que tienen de estudiantes Carlos muchas gracias con esto hemos acabado de hablar del primer curso ahora vamos a pasar a hablar del segundo curso o tercer curso y vamos a contar también con Carlos de Goyo y con Paloma mi compañera Paloma ex estudiante del máster casi como yo y bueno otra pregunta para Carlos ¿cómo funciona este tercer módulo de práctica profesional y actuar de la edad bueno este tercer semestre comienza el segundo curso ya de nuevo se matricularán en el segundo curso es importante advertirlo son los últimos 30 de GTS es digamos la parte digamos no de enseñanza arreglada y que incluye dos grandes bloques que es la práctica profesional y el trabajo fin de fin de máster de tal forma que los dos bloques cuando la práctica y el trabajo fin de máster pueden digamos hacer un único conjunto o bien dos y en este bloque hay tres asignaturas que son la práctica profesional la presentación de la práctica profesional y el trabajo fin de máster ok y bueno Paloma entonces cuéntanos cuál es tu experiencia en las prácticas donde has estado y así ¿qué tal ha ido? bueno pues nada muchas gracias por la invitación y bueno pues yo he realizado las prácticas con Paula la lea o con Fertita bueno aquí en el ITWM dentro nos ha vinculado al Magnetic Demonstration que bueno como siempre nos escuchamos en el ITWM sabemos que os sale todo el grupo pero no pues bueno es un programa impulsado por el tema que es la Alianza que va a innovación que va a más más de los bloques y bueno el programa lo que consiste es como en lanzarnos unos pequeños pilotos de experimentación en las que se llaman ciudades demostradoras para catalizar un poco este cambio hacia la transformación hacia la notoria climática hacia el desarrollo sostenible la economía titular ¿no? etcétera y yo pues en completo organizado las políticas dentro de un equipo muy bonito que es el que lleva los proyectos de pacientes aquí en la UPM o sea habitado dentro del ITWM y la verdad es que ha sido pues una experiencia increíble que Paula porque he podido hacer muchísimas cosas me han dado una libertad y he tenido pues la oportunidad de hacer todo un tipo de tareas que nos vamos a hablar y que además me han hecho ir muy a los objetivos del máster ¿no? porque para empezar todo esto del ciclo el proyecto y aprender un poco las cantidades que estamos hablando de la tecnología tienen un ciclo de ayuda así ¿no? ahí todo lo de graduación reporte pues estas son cosas que yo no me imaginaba jamás que iba a hacer en la práctica pero bueno tengo la suerte de poder hacerlo la verdad pues desde diseñar proyectos y pues aparte de toda la ejecución el reporte sobre todo la evaluación etcétera pero también pues actividades estas que a veces en los PBLs y tal nos ponemos como ponemos creativos y hacer como talleres procesos participativos ahí pues yo he tenido antes un poco a eso porque bueno he estado en un vehículo que se llamaba de Producción de Barrio que era un proyecto educativo y pues lo que hacíamos era ir a los colegios de José de Villaverde a dos colegios de José de Villaverde y hacíamos distintos talleres un poco en línea con el programa de Janino Gritos que es el otro programa de educación de Grameer Kik y la idea era pues educar un poco a estos niños comentar el liderazgo y pues con sus capacidades y conocimientos para que pudieran como hacer esta transformación residencia climatica en su barrio y bueno pues nada le digo que sobre todo es un poco el haber podido participar como en una variedad de proyectos la cartera de proyectos educativa es muy interesante y no sé si creo que me voy a poner un vídeo pero voy a salirme un poco el lío quizás lo buscáis yo creo que esto es importante porque digo para que la gente como que no tenga miedo a meterse en el tecnológico y tal porque yo por ejemplo vengo de ciencias políticas y yo me metí en el tecnológico pues con mucho intervío me iba bastante asustada pero la verdad es que o sea luego al final tú vas aprendiendo o sea es un proceso todas las asustadas te van guiando y al final quieras que lo vas aprendiendo muchas cosas que luego se ven reflejadas y sobre todo una cosa muy importante yo creo que es que ven al máster con esta idea de equipo porque esto es lo que más que veo yo creo en el máster es como interdisciplinar y esa es la clave tú vas a ir a una asustatura vas a tener un equipo de trabajo muy diverso y también te va a ayudar o sea que no es nosotros sino todo el grupo así que yo ánimo a quedarme y te veré que es muy interesante esa multiplicidad de puntos de vista cuando te tocais en un grupo de trabajo pues con una bióloga y con una abogada y con una politóloga una periodista pues al final sabéis un montón de puntos de vista distintos al final todos estáis estudiando la misma asustatura que incluye muchos temas transversales y complementarios al final es todo un grupo y que todos aprendan todos necesarios como que hay que poner eso bueno decir que el vídeo que se va a presentar es parte de esa asignatura que es la presentación de la práctica profesional en la que queremos que los estudiantes desarrollen otras formas de comunicar los resultados y también recordar que en estas 8 ediciones del máster contamos con más de 150 convenios de colaboración con muchas entidades de todo el sector y bueno que seguimos contando con un gran número tenemos una mayor realmente oferta de prácticas de estudiantes y también un dato que yo creo que es importante que el 18% de los egresados del máster acaban trabajando en las organizaciones en las que han detectado el sector en el paso y respecto al vídeo yo daría el consejo para los que lo de las prácticas dos cosas una de ver si cómo funciona lo de la memoria de las prácticas para llevar por el día y no ser el último momento que es sobre eso que pasa a mí también y el vídeo o sea el vídeo me hubo muchos problemas lo de grabarse eso me ha dado bien que se ha escuchado o mal bueno que eso lo voy a encontrar por el día luego también Paloma como tú hemos estado también haciendo las prácticas en el ITD un poco de alguna manera el centro de innovación y tecnología para el desarrollo que es donde estamos ahora mismo también algo que yo he aprendido que también me ha resultado un desafío y que también es parte de los contenidos como he dicho para el máster es el trabajo en plataformas el trabajo en reorganización que es esencial y que estructurar tu cabeza en torno a los actores y a los stakeholders que participan en los procesos de desarrollo es muy difícil y saber cuál es el papel de cada uno el rol de los facilitadores de las personas que ponen en contacto a los diferentes sectores a los públicos a los privados y todo eso es y si me ha resultado con cuidado moverme en este entorno es que lo que no se está viendo en el proyecto no sé muy bien por qué pero tenemos en el interés ahora no se está viendo Gracias. 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 también online, y que comunicadores nos van a hablar del TCN. Entonces, ¿cuál es el objetivo del TCN y cómo se selecciona este video? Bueno, el trabajo de Máster es el trabajo que al final va a cerrar el Máster, es un requisito obligatorio, tiene kit TTS, es una carga muy considerable, va a dejar unos tres meses de trabajo en esa investigación o proyecto. Y bueno, ¿cómo se elige? Hay dos vías principales para la elección del Máster. Es parte de una oferta del profesorado que participa en el Máster, donde recopilamos todas las líneas de investigación, trabajos, investigaciones, o proyectos en los que el profesorado está haciendo y en los que se puede incorporar el estudiante. Y también está la vía en la que el propio estudiante puede solicitar un tema o un trabajo, una investigación en un maquito o prep. En ambos casos, siempre el estudiante va a tener un tutor académico, profesor de este Máster, que le va a guiar en todo el desarrollo. Puede también, en algunos casos, tener la organización de un tutor profesional, sobre todo cuando el trabajo de Máster se vincula a las prácticas profesionales. Entonces, en ese caso, bueno, pues tendrá esa otra figura. Y bueno, yo creo que la idea, digamos, del trabajo de Máster se puede ir elaborando ya durante el tercer semestre, antes de que finalice el primer curso, porque es en el periodo en el que se va a ir también desarrollando la propuesta de la práctica. Y bueno, también muchas veces encontrar las posibilidades que se haga bajo, bueno, o sea, algún parálogo, alguna ayuda para desarrollar esa actividad. Y porque, bueno, pues el trabajo va a empezar siempre por una propuesta inicial. que con tiempo suficiente se haga llevar a la organización del Máster para que evalúe esa viabilidad de ese trabajo y una vez aprobado, como posible, el señor le pueda abordarlo y trabajar en eso. Pues, precisamente para contar su experiencia tenemos a Sandra. ¿Qué habla Sandra? ¿Nos oyes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escucháis bien? Sí, muy bien. Vale, estupendo. Pues nada, yo encantadísima de estar aquí. Ojalá me hubiera dado tiempo a bajar al ITD, pero he salido de trabajar hace muy poco. Vivo un poco lejos de Madrid, así que nada, no me ha dado tiempo, pero me hubiera gustado mucho estar ahí. Pues sí, la verdad es que hace tiempo que no nos vemos. Sí. Bueno, yo quería preguntar, ¿cuál es mi institución laboral después del Máster y después de las prácticas? Vale, pues os voy a contar un poquito la experiencia que yo he tenido después de terminar las prácticas profesionales. Bueno, os pongo un poquito en contexto. Yo soy licenciada en biología y tuve la grandísima suerte de hacer las prácticas en el ITD como Aurelio, Paula, Paloma, pero en la parte del ITD que está llevando a cabo proyectos en conjunto con Ayuntamiento de Madrid enmarcados dentro del programa que ha contado Paloma del Madrid de Demo. Bueno, pues proyectos hacia la sostenibilidad ambiental y bueno, de adaptación y mitigación al cambio climático sobre todo. Trabajamos dentro de la Subdirección General de Energía y Cambio Climático de Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, mi experiencia fue súper positiva y acabo las prácticas. Y bueno, yo vivo también en un pueblito de Madrid, de la Sierra de Madrid. Entonces yo acabo las prácticas y digo, jo, yo quiero saber, yo quiero seguir haciendo esto, pero en los ayuntamientos y en la administración local de los pueblos de la Comunidad de Madrid, de la zona en la que vivo. Y bueno, pues seguir la línea que he aprendido en todos los proyectos que ITD y Ayuntamiento de Madrid llevan a cabo, pero a ver cómo se está respirando esta visión y cuál es a escala un poco más local en los pueblitos de Madrid. Y nada, pues lo que hago es empezar a llamar a puertas de ayuntamientos, ayuntamientos, ayuntamientos. Y bueno, también estamos en un contexto global que a mí me ha ayudado. Supongo que conocéis, habéis oído hablar de todas las subvenciones, las Next Generation que están llegando. Hay una parte de estos fondos que está destinado para las administraciones locales, para que se creen puestos de trabajo en pro de toda la agenda de desarrollo. Y bueno, pues ahí me entero de que se oferta una plaza de técnica de medio ambiente en el Ayuntamiento del Escorial, un pueblito de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues ahí acabo, que al final yo creo que también acabo ahí, pues porque en la entrevista defendí todo lo que el máster me ha aportado y la experiencia que yo había adquirido en todos los proyectos del Ayuntamiento de Madrid con los que había estado trabajando en las prácticas. Y bueno, pues ha sido esa un poco mi trayectoria. Ahora estoy como técnica de medio ambiente en el Ayuntamiento del Escorial y pues intento poner en práctica y llevar a cabo todo lo aprendido, tanto en las prácticas como en el máster. Un gran reto, pero bueno, pues muy, muy interesante. Entonces también os quería contar como que cuando pensamos en la proyección laboral que queremos tener después del máster, a veces se piensa solo en la empresa privada o en el tercer sector, ¿no? O en EGES o todos los centros vinculados a la academia, como puede ser ITD o centros de investigación. Y nos olvidamos de la administración pública, que a veces da un poco de vértigo porque son instituciones, las instituciones son complicadas, pesadas, van lentas, pero justo necesitan a personas como vosotros y vosotras después de la formación que vas a adquirir para darle pues toda esa inyección de transformación que yo creo que necesitan. Así que los pueblos y las ciudades os necesitan. No olvidéis que esto es una salida profesional también y necesaria. Pues enhorabuena, pero vamos, no tenía ni idea, pero vamos, es que es la audición, ¿no? ¿Está claro? Sí, sí. Pues Sandra, muchísimas gracias. A vosotras, muchas gracias por contar conmigo, un placer. Qué día, qué día, qué día. Pues nada, muchas gracias a las personas que habéis contribuido a explicar los bloques. Bueno, Carcia, no sé si quieres hacer alguna aportación también como profesora del máster. No, bueno, tienes que subir. Primero que nada, disculparme porque he tenido una confusión de horarios y, bueno, pues otro acto al mismo tiempo y, claro, el don de la opinión ya todavía no he desarrollado. Pero yo creo que en este máster, que son unas cosas que no me aprueba. No, la verdad es que el venir desde las ciencias sociales y el encontrar en el aula alumnos que son de, desde, que han trabajado el desarrollo desde otras perspectivas, desde otras disciplinas, es muy enriquecedor. La verdad es que el docente que tiene la oportunidad de dar clases en este máster, yo creo que sale aprendiendo más que dar aprendizaje. Y en ese sentido, bueno, pues se respira un aire muy cómodo, donde, bueno, pues todo el mundo, yo creo que tiene la humildad de escuchar al que tiene delante sobre cosas que no he oído jamás. Y que eso vaya un poco fluyendo en nuestra manera de entender. Si bien yo vengo de las relaciones internacionales, al final en todos esos espacios que tenemos, que son muchos, intermedios, cuando se ponen en marcha los trabajos de fin de módulo, los PPEs, los trabajos finales de máster, es cuando te das cuenta cuál es la rica, pero eso son tus carencias y no te puede estar ese complemento. Y yo no creo que haya un máster que pueda dar esta, o tener esa riqueza, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo, yo me quedo con eso, ¿no? Con lo que aprendo después de cada sesión, con lo que aprendo, después de cada trabajo en conjunto y de esa intersectorialidad, que les cuesta mucho porque es muy compleja, necesita mucha armonización, pero la verdad es que es muy enriquecedor. Pues muchas gracias, Katia. Pues si os parece, pasamos al bloque de dudas y cuestiones que tengáis los que estáis conectados online. Bueno, hay una persona físicamente también que, eso, cualquier cuestión que queráis preguntarnos, dejamos unos minutillos para contestaros. Os invito también a encender las cámaras, si así, igual nos podemos poner caras. Y nada, si queréis ir levantando la mano en la aplicación de Zoom y preguntar, o encendemos la cámara y micro. Sí, estamos como 13 personas conectadas. Bien, Laura. Hola. Hola, ¿qué tal? Yo os quería preguntar por las fechas en las que comienza el máster y también quería preguntaros si las prácticas se tienen que hacer a partir del septiembre siguiente o podrían empezar, si el segundo trimestre acaba en junio, pues en julio. Muy bien, el curso 2022-23 empezará la segunda semana de septiembre y se prolongará hasta finales de julio del 2023. Y, bueno, por cuestiones de matrícula y de los calendarios que tienen las universidades, las prácticas se tienen que comenzar en septiembre del 2023. La práctica no se puede realizar antes y solo cabe la posibilidad de prácticas que no sean curriculares, que se puedan hacer antes. Pero la práctica del máster es el segundo año y va desde septiembre del 2023 hasta enero del 2024 incluido el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna consulta más? Podéis encenderos la cámara y el micro. Sí, bueno, si no tenemos preguntas, la persona que está en la sala. Sí, quiero recordar a los que están en el proceso de inscripción, de prescripción del máster, que es muy importante en ese proceso motivar muy bien, para la redundancia, la carta de motivación. Y también incorporar en la prescripción cartas de recomendación que sustenten un poco el currículum de la persona que se está presentando. Sí, justo uno de los comentarios que quería hacer, María, lo que acaba de comentar Carlos Gregorio, porque es verdad que muchas veces en las solicitudes no, bueno, pues entiendo que se está solicitando a varios centros agave y, bueno, pues no se pone todo el cuidado todo el tiempo de lo que se pueda. Y, por ejemplo, pues otro elemento importante, no podemos valorar los idiomas si no tenemos certificación de algún tipo, ¿no? O sea, que la mera mención en el currículum, que se habla el idioma, pues no es suficiente, no es evidencia suficiente para que lo podamos valorar. Y luego solo quería comentar dos cuestiones que son casi más de intendencia, ¿no? Porque también es importante señalarlas y también a raíz de los comentarios que han hecho Aurelio y Paula, este próximo curso Jesús Barreal no va a estar impartiendo métodos cuantitativos porque se va a distancia, pero bueno, ya sabemos, ya sabemos que nos van a asignar el profesor igual de motivado que él. Y luego también, bueno, pues, por supuesto, estamos todos a vuestra disposición para dudas de cualquier tipo, pero vamos, que también sepáis que la coordinadora, aparte del curso próximo, por el lado de la computense, será la profesora Gatia Castante. Así que, nada, los coordinadores pasaron a ser Gatia y Gatia. Bueno, pues, muchas gracias. Yo os voy a recordar, de todas formas, que se han abierto otros plazos de inscripción para aquellos que todavía no hayáis aplicado. Podéis inscribiros en cualquiera de las universidades, en una de ellas indistintamente, en concreto, en la politécnica, el plazo está abierto hasta el 30 de junio de este año y en la computense está, bueno, abrieron ayer el segundo plazo, el 27 de abril hasta el 27 de mayo. Y, bueno, luego la comisión de admisión valora las solicitudes, se os enviará una carta de admisión en el caso de que estéis admitidos, tiene demanda del máster, como sabéis, y no, si en el caso de ser admitidos, pues, pues, matricularos en julio y septiembre en la politécnica y en junio en la audiencia completada. Y, bueno, creo que, por mi parte, no sé si hay, bueno, perdón, los canales de comunicación que utilizamos en el máster, como sabéis, es el correo que ya nos está en contacto, master.tv.com.es. Con respecto a la matrícula, es verdad que la comisión del máster nos encarga de las matrículas como tal y hay dos correos de secretaría en comisión de cada universidad. Tenemos también un grupo bastante activo, el LinkedIn, que, bueno, se comparten, pues, ofertas, se comparten actividades, los propios alumnos comparten vuestras iniciativas, los profesores también, si queréis contactar con un alumno o alumna de vuestro país, estarán encantados de ayudaros en la incorporación al máster. Y, bueno, luego la propia web, que es www.master.tv.rg. Y, bueno, nada más, agradecer a vuestra asistencia, animaros a inscribiros. Al final, bueno, decimos que el máster más y un máster al final es una familia, como veis. Y, nada, gracias a los profesores y a los alumnos que han contribuido a la sesión, y a los Andrés, que me ha ayudado con la preparación, y el tos de comunicación, que también tiene bastante que ver en el máster. Ya, Mónica, por favor. Bueno, yo me he alcohado. Hasta que, nada, muchas gracias, esperamos veros pronto. Muy bien. Pues, listo, muchas gracias, buena tarde. Chao. Chao, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.